Más información www.máscara.com 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 Milton Subalio, si te reconozco este ejemplo, es un libro curiosísimo. Yo había una charla en vivo hace 3 años o así, y había como 800 personas, que era una engarra, que yo era en el club, y había un tipo que se veía claramente que es que no tenía nada que ver con la charla. Y se moría, estaba nervioso. Y al terminar esta charla, me acerda y me da un abrazo. Y dice, mira tío, no he entendido nada de lo que dices. Pero me encanta que te... Yo te compro material de montaña hace años, y me encanta que te vaya también. Un hiperusuario es alguien que te quiere que te vaya bien. Y esto sí que es importante. Se estima que hiperusuarios hay que emplean 2, 2 con 2, 1 con 8 muchachos, y en 4,2% de los clientes. En esos estándares tienes hiperusuarios. ¿Por qué necesitas hiperusuarios? Porque son los que realmente hacen que tu producto tenga un marchando de que va a funcionar. Si no hay gente que quiere que te vaya bien, la gente quiere que te vaya bien a Ana. Incluso a Maricordona, mucha gente quiere que te vaya bien. A Zara, una gente quiere que te vaya bien. Y este es el salto emocional. ¿Cómo viene ese salto emocional? La vinculación emocional porque quieren que te vaya bien. ¿Cuántos? Pues unos cuantos, claro. Pero unos cuantos es mucho. Entonces aquí ocurre una cosa. Lo que ocurre es que normalmente el producto comienza a venderse a X, va bajando a más o menos X menos 50 hasta 50% y entonces se vende muchísimo. Es decir, baja el precio y entonces se vende muchísimo. ¿Qué pasa? Que llega un momento que o no ganas dinero o ganas en el grupo público social. ¿Y entonces qué ocurre? Se empieza el tipo otra vez. El iPhone 1, el iPhone 2, el iPhone 3. ¿Pero qué pasa con el mundo D? El mundo D es tan cabrón que de repente sale el iPhone 4S. ¿Qué es la S? Seco. ¿Y qué quiere decir seco? Que cuando empezamos a adoptar un sitio donde ganamos poco dinero, ya no hacemos todo recorrido, como con potencia tecnológica de la innovación, saca el 4S. Así siempre gana bastante. Nunca bajo un tanto por ciento de costa. No tengo que bajar. Es difícil verlo dentro. Porque no es necesario para ellos. Esto es muy importante. Esto lo que nos lleva en estos momentos es saber, tener una fábrica potente es igual a nada. La innovación es tan mágica. Porque realmente el cliente en estos momentos está focalizado completamente a los clientes. ¿Por qué impacta tanto el terreno de las redes sociales? Por eso. Porque en la pirámide de Maslow, que podemos discutir, la interacción de las grandes razones que tienen, lo que ocurre en estos momentos es la que pertenencia a un grupo, por identidad, en gran medida se está definiendo en las redes sociales. En gran medida se está definiendo en las redes sociales. Y esto va a ir a más. Porque las redes sociales están evolucionando a cosas increíbles. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta? Desde mi punto de vista, no sé si más interesante, pero lo más interesante que hay hoy, Whatsapp. Ni esto ni el fin, pero es nada por el fin. Yo, otro día se decía a mi mujer, y creo que lo puse en tu vídeo, ¿no? Y tu mujer se me dijo, qué oreja de tu quedar, no sé qué, no os haces caso. Y te digo, si te miras a ti mismo en el chat de Whatsapp, entre dos manos, que me ha puesto. Yo no twideo, ¿no? Es increíble. No sé si tenéis un chat familiar. Eso es tu ideal. Nosotros, los discursos, no hacemos nada. Solo los de Whatsapp los que realmente te dirían. Whatsapp es un escalón más increíble en las redes sociales. No va a parar este tema. Y sobre todo, es un escalón basado en qué? En el móvil. Es decir, con mucho más futuro. Al final, el liderazgo de la innovación pasa por lograr la identidad. Definir valores, comunicarlos, vivirlos, operarlos. Si os fijáis, casi todas las veces que uno comunica, en estos momentos lo que comunica, es que ha hecho algo nuevo. Esto comenzó con el ajaspino, en los noventa. Siempre era nuevo el ajaspino. Y a los tíos que dicen, por favor cambiar el ajaspino cada dos meses. Se empezó siendo nuevo en quinte años. Y entonces, parecía algo putre eso, ¿no? La ajaspino cada dos meses. En cambio, hoy, la innovación es un valor. Lo que la gente quiere decir es algo nuevo. Con tus valores y con tus bases, pero la gente quiere decir algo nuevo. Y, de hecho, las compras con margen, todavía no está el estudio terminado, pero las compras con margen se focalizan en productos nuevos. Hasta tal punto, de que, por ejemplo, este año pasado, se estima, las tecnológicas, en una media, el 85% de lo que vendieron fue de productos que pensaron y sacaron al mercado. Es decir, cada año se juegan el producto. Y esto, en muchos sectores, están en 60%. Esto es muy fácil de ver en un supermercado. Te vas a un supermer, haces una foto, he hecho la prueba de una vez, haces una foto cada mes, del mismo sistema. Si lo cambiamos, vas dando dos productos parados. Haces cinco fotos, y te quedas al final. En un año, cambia muchísimo. Cambia muchísimo porque la gente no quiere espárragos. Quiero los nuevos espárragos. Y hay que cambiar el bote, al final son espárragos o espárragos un patatacete. Me da igual, pero hay que cambiar el concepto. Y el cambio de los supermercados en los últimos siete años es brutal. Brutal. O sea, no aguanta una foto más. Es tremendo. Eso implica que hay muchísima innovación en él. Bien. Al final, la prueba del número organizacional para mí es esta. Y aquí respondo a mi otra. Vamos a agregar. Yo soy Jara y agrego. Es decir, soy capaz del 100% del proceso. Soy capaz de hacer desde la tela hasta el tema final con la tienda y todo. No necesito hablar en el mundo. Soy Apple y hago una cosa misma. Soy capaz de... Soy mercadona y hago como Zagas. Es capaz de hacerme mi marca y no sé qué. El mundo es eso. Soy Apple y hago la misma. Soy capaz de comprar la mina para diez años. Para diez años, me hace el magnesio del iPhone 5. La parte de atrás. Y la compra de diez años para tener magnesio a los mismos aparatos. Y... Soy capaz de estar en el orden del cuerpo. Pero también soy capaz de hacer vivienda en la plaza de la cadena. Es decir, soy capaz de verlo todo. Y luego... Soy Bookín. ¿Y qué es Bookín? Bookín es un tipo que reintermedia. ¿Qué es la reintermediación? La reintermediación lo que es... Es la comodificación. Aprovecho que... Sobran habitaciones en la costa española y las comodifico. Comodificarte supone que lo van a ganar. Probablemente van a ganar. Pero no tienen más remedio. Porque soy... El que hace el enlace con el cliente. Anda. ¿Y esto cómo puede ser? Imaginaos que sois una operadora de teléfono. Y vendréis... En español... 700 millones de euros en beneficio de mensajes. ¿Y qué ha pasado? Y en un año y medio queráis entrar. ¿Por qué? Porque de repente hay un tipo que me reintermedia. Como dirijo... un proceso que dice... No, no. ¿Cuál es la red? Los mensajes no se envíen. Y este es el tema que hace la tecnología en este momento. Por un lado, permite que exista una máquina. Y por otro, permite que exista un booking porque exista jugosa. Y no va a parte. Esto va a ir a sal. Y este es el problema en este momento. Lo que en estos momentos se está... es en que si quieres vencer al desagregador, necesitas magia. Y si quieres vencer al desagregador, necesitas abstraerte y tener un concepto potente. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se puede vencer en estos momentos, por ejemplo, un booking? Con experiencia y cliente. ¿Y cómo se puede vencer en estos momentos al Zara? Con experiencia y cliente. El gran reto en los próximos años es la Castilla de Esquerda. Y es hacia donde todo el mundo está yendo. ¿Por qué? Porque la diferencia es si eres cool, o sea, si mola, si eres web o si eres basic. Si eres basic, o te desagregan o te reintermedian. Si eres cool, tienes vida. ¿Qué ocurre? Que probablemente si eres cool, te compren. Pero eso es eso. El modelo de innovación actual es así. Bien. Y al final, a nivel personal, sin duda, el mundo hoy pasa mucho por entender el mundo digital. Esto es importante. Por los valores, por ser intuitivo y social. Yo diría que el Big Data, es decir, la capacidad, no bien todos los datos universales, pero no los animas o la cosa. Va a juntar en los próximos años al mundo social y al mundo asociado. Creo que casi todos van a estar dando la misma respuesta. Últimamente está haciendo un trabajo, una compañía muy grande, y hemos localizado 91.000 sitios de relación con un cliente. Esto es Big Data. Y hemos definido los ventas de sitios, las ventas de experiencias que eran importantes. Esto es muy importante. Cuando trabajas en Customer Experience, no trabajas sobre clientes. Trabajas sobre usuarios. Como el cliente no existe, trabajar sobre un usuario es imposible. Entonces, tienes que trabajar sobre los entornos en los que interactúas tú, en los que interactúas tú, el usuario. Por eso, debes definir los task points, es decir, los lugares donde el usuario toca contigo, o los lugares donde no toca, pero debería tocar. Y lo que tienes que hacer es cambiar la experiencia de ser igual. Y este es el nuevo modelo. No va tanto en estos módulos sobre el cliente, como de trabajar la experiencia. Por eso, lo que era el CRM, Customer Experience Management, está dejando a paso al Customer Experience Management. Es decir, no se mide la relación con el cliente, sino la experiencia del cliente. Esto es muy importante, tener un mapa de este tipo en la casa. Bien, al final, lo que está ocurriendo es que venimos de la materia. Cuando se trabajaba con la materia, todo era reconocido, ¿no? Si trabajamos con manzanas, hace cien años, el mundo sabe si la manzana era buena o mala. Aquí, hace cien años, no ganabas a nadie con la manzana, era imposible, ¿no? Las manzanas eran lo que era. Si ya trabajas con la marca, bueno, la marca ya no está tan clara. Aquí ya hay un espíritu de confianza, hay un tema, hay una relación más profunda. Si trabajas ya con el producto, marca más producto, y hay un punto emocional ahí también, ¿no? Si le juntamos al servicio, marca más producto, más servicio, casi el lujo esto. En definitiva, marca más producto, más servicio, a lo que te llevas a la experiencia. ¿Por qué? Porque el concepto del lujo ha cambiado. Y en este momento, el resultado final, para la gente, no es algo físico. pero tampoco es específicamente algo no físico, es algo emocional. Y esta es la clave a la existencia. Por supuesto que tienes que tener algo físico bueno, por supuesto que tienes que tener un modelo de servicios muy bueno, pero fundamentalmente lo que te hace diferente de hoy son las emociones, es la experiencia. Y las experiencias no tienen amor. Olvidaos del mundo físico, no os olvidéis. El mundo físico es crítico, hay que hacerlo bien, y el amor es suficiente. Bueno, pero... Bueno, parece que como hablando de, digamos, hasta ahora, lo que han colonizado son las diferencias por parámetros objetivos, ¿no? De... Tal vez como pasando ahora a diferenciarnos, a aportar valores. Pero estos valores, también están limitados, ¿no? O sea, se te ha aportado valores, pero... Todas las empresas van a aportar valores diferentes. Es decir, al final, volvemos a que valen grandes empresas, que van a aportar 10.000 millones de salones y al final, acaban con los salones de mercado, no es como hasta ahora. O sea, una pequeña empresa tiene mucha dificultad en aportar un... o una empresa creativa o un valor distinto. Claro. Pues un endavant es, o os compraré. Entonces, el modelo actual de innovación, el modelo de innovación de los últimos 15 años ha sido poner mucho dinero en innovación. Y, por ejemplo, Microsoft y Toyota han puesto 18.000 millones de dólares de innovación a la mitad. No les sale. Microsoft y... y llenan datos. En cambio, Toyota y Google han puesto 3.000. Y, claramente, a uno les ha ido lo mejor que a otros. ¿Por qué? Porque, cuando estoy viendo cómo vuelan, compran cientos de empresas. O sea, no han intentado decirle a mí lo que tenía que hacer. Han ido al que le iba bien, al que llevaba las audiencias, la han comprado. Y, muchos han comprado muchas empresas, pero los dos, han comprado muchas y han integrado bien. Esta es la plata. Y este es el tema. El tema está que el sitio que nos queda para aquellos, sin duda, es ser muy innovadores y en algún momento tener placer con los grandes. Porque los grandes no quedáis mirando de que lo puedan integrar y se van a hacer enormes, porque tecnológicamente es posible. Entonces, tú en un momento dado, si tienes éxito, tendrás que ir. Si tienes éxito, tendrás que ir. Y si no tienes éxito, tendrás que reinventar. Otra vez. Porque en mi caso no es el sitio. Es así el modelo actual. Es mi opinión. Creo que es así. Esto de estar como... Pues antes estábamos más tranquilos. Estabas más tranquilos. Tenías más años, más tiempo. Esto a que lleva? Que hay gente que cuando monta la empresa ya está buscando que venderse. Y yo tampoco creo que sea eso. Creo que hay que desarrollar la empresa. Pensando que vas a estar tú. Pero si se acercan, yo creo que tienes que pensar un modelo para ti. A veces no es la compra. A veces es la alianza. A veces... Pero es bueno hacerlo. Porque el proceso de maduración y de obsolescencia... Obsolescencia. No sé decir obsolescencia. El proceso de obsolescencia se está volviendo una crisis. Si tú tienes algo diferencial, tienes que tener intereses hasta que salgo no a tener. Y que es lo más importante que tienes. Es lo que sabes hacer. Pero sobre todo, son los superusuales. Porque ¿cómo demuestras en estos momentos que tienes ese? Porque te usas. Yo siempre me recuerdo que hace un par de años, dos o tres años, que fue en Madrid, la calle cerrada, la levantan de entrada, en unos parques y torneos, una cosa toda. Y un día la tenía que cruzar y digo, hoy te viene toda la cruzada. Y dije, voy a ver si acierte, que adivino, los sitios que van a tener clientes. con todas esas obras, verano, donde hay tantos grados, lo normal es que no hubiera ningún sitio. Acerté entre ellos. Pero no porque fuera un ministro, es porque era evidente que Starbucks, en Zara Home, en Zara Normal, Hoss y iban a estudiantes. ¿Por qué? Porque son diferenciales. Entonces, ¿qué le queda a un Hoss? Una empresarial. Pues tiene que elegir. Pero él, en estos momentos, tiene algo especial. Y dentro de un año, conozco a los hijos, son ministros, probablemente también. Pero él lo tiene. Claro. Este es el número de él. Es así. Si lo fijáis, el M&I, lo que es la compra de empresas, por parte de grandes organizaciones, es lo normal. Porque han dejado de innovar. Y la manera de innovar, ahora se sabe. Es incorporar y innovar. ¿Por qué? Porque el mundo es demasiado grande para intentar decir qué va a pasar. Imagínate lo que es un General Motors, sin ver el motor viviendo. Os recuerdo que el General Motors tiene 18.000 millones de innovación de euros al año. La segunda empresa que más de uno, está nacionalizada. Esto que quiere decir que la innovación es la verdad. Esto tiene que hacer pensar. Es muy importante cómo utilizarse el medio de innovación. El mundo me ha hablado tan salvajemente grande. Hay tantos continentes, tanta gente diferente que no hay una respuesta para nada. Por eso las pymes tenemos un juego tan salvaje. Porque somos como grandes laboratorios. Pequeños laboratorios. Eso es lo que son. Estamos probando cosas. Y es lo que nos pide el mundo. Que digamos que interpretemos que esto funciona. Y si funciona, o mete pasta o vende. Y si no, preparate a disfrutar un par de años más hasta que termine. Dicho esto, yo creo que ahora mismo un ciclo bueno en una pymes. Casi todo el mundo dice que está entre 2 y 3 años. Mi impresión es que está entre 5 y 7. Si tienes algo bueno, menos de 5 o 7, creo que tienes tiempo para demostrar. Mi impresión. Pero no pasa. Más, probablemente pasa nada. Entonces, no pasa nada, pero tienes que saber algo. Que es otra cosa. ¿Cómo se explica una observación muy general, global, que es donde estamos con la alegría mágica, se explica lo que pasa que había pasado en un cambio global. Muy interesante que me voy a decir que está pasando. Lo que está pasando globalmente son tres cosas. Primero, y muy importante, es que Occidente no tiene, no ha jugado a las mismas grandes que el mundo en Argentina. y esto se ha hecho creyente. Occidente, en un momento dado, ha permitido para mí más reglas que el mundo mergüe. Ahora mismo hay dos mundos, el mundo maduro y el mundo de mergüe. Y son dos mundos completamente diferentes. Y os diré que casi toda la gente que intenta utilizar las mismas cosas en un sitio que en otro le va mal. De hecho, no hay casos. Incluso una cosa muy habitual ahora es que te empiezas con un directivo del mundo de mergüe aprendiendo un mundo maduro. Y se da unas galletas que te da, porque no se puede imaginar que no se puede. ¿Cuál es la diferencia? Además, he tenido un caso en los últimos años bastante potente y muy caro. Un tipo del mundo cambiante cree que abriendo más puntos de venta vendes más. si tú, por ejemplo, vas a Colombia y abres doscientas farmacias, casi todas te van a funcionar, pero como no hay, hay, pero no hay tantas como aquí. Si tú vienes a San Sevilla y abres doscientas farmacias, es muy probable que te des una galleta y te pierdas. Casi ese tipo. Este es el tema. La diferencia entre el mundo emergente y el mundo maduro es que el mundo emergente no está todo hecho. Puedes ir y abrir para ti. También, si quieres, hay una panadería aquí que tienes que abrir como una que le han habido ahí en Madrid, en un sitio cerca de mi oficina, que tiene pues cuarenta y cinco ricos de pan, un precio súper competitivo, unas bolsas que te mueres, una pinta al balde a lo veras y, pues encima está bueno. Y ni siquiera es cara, porque las pinas que abren eran grandes. Esta ya está a un precio bastante. Para que vale la barra muy bien. Pero ya no vale la barra casi dos y medio. Como he comentado al principio, con este tema. Y este es el tema. El tema está en el mundo de aquí que es muchísimo más difícil que en el mundo emergente. ¿Por qué? Porque el escalón aquí se muere. ¿Habéis visto de cuántas cosas hemos estado hablando? Si tú mañana vas a Malasia, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que vas a abrir que no sé qué vendes, pero igual vas a abrir 20 o vas a coger 50 comerciales. ¿Tú crees que la respuesta hoy para tu negocio es coger 50 comerciales más? Pues en el 70% del mundo esa es la respuesta. en cambio, que eso trae unos problemas que si tienes que hacer un RP mejor, un RP mejor. El problema de un negocio en occidente es lo que hemos estado hablando y más que se pueda hablar de esto y podemos estar acordados o no y todo lo que quieras. El problema es que aquí o eres cool o eres basic. Y en el mundo emergente el problema es que cada año hay millones de personas a la clase media. Me dice un artículo muy bueno que hay en The Economist sobre la clase media de esta semana. La clase media es la misma. Entonces, si te entra gente a la clase media pues no hemos consumido esto. Es prácticamente fácil. En el año 90, 88-90, lo aspiracional era el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque tenía una pescadería de 275 metros. No sé si os acuerdan. Era la gran pescadería. Y esa fue la movida del Corte Inglés que fue capaz de crear unas pescaderías increíbles y eso era aspiracional. Que era el Corte Inglés, un sitio donde había de todo. De todo. El otro día estuve en el Corte Inglés a por los pantalones vi un pasillo y me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Es aspiracional. Deli Plus. Tócate lo piensas. Las cremas del mercado. ¿Por qué? Hay cinco modelos. No te quedas que hay ochocientas mil. Porque hay yotos quince. Es decir, se entiende bien. Pero, además, son baratas. Alucin. Eso es aspiracional. En Serrano, en Mercadona, la calle Serrano, Madrid. Y, joder, está llena la sección de cremes. Este es el cambio del país. Los países no son España, en el mundo mercantil. Es muy complicado el mundo este en el que estamos aquí. Por eso, claro, exportar es una opción muy clara. Pero, claro, yo creo que sí que os recomiendo es que realmente trabajéis el concepto aquí. Que aquí va de concepto, claramente. Y, claramente, el concepto es el enlace emocional. Tecnológico, sin duda. Yo creo que esa tecnología es muy difícil. Y eso es lo que estamos diciendo ahora mismo. Que hay una parte del mundo donde hacer negocio es mucho más fácil. Cuando digo mucho más fácil, es que es mucho más fácil. Claro. Si eres de aquí, tienes que entrar ahí. Y eso no saldrá. ¿Vale? Pero un tipo de allí, un tipo de Brasil, hoy en día. Tempo con San Pablo. Fui a un centro comercial. Y, joder, es que no conocía ni una marca. Esa es otra cosa. Es que encima que te dejen entrar. No sé. Parece que conocí otras otras tiendas. Pero era un centro comercial enorme. Eran todas otras. ¿Por qué? Porque ahí abres una tienda y te inventes. Y, bueno, ¿qué me estás contando? Es así. Este es el cambio, ¿no? Que estamos en un momento donde, realmente, donde están los negocios aquí, cada vez es más o menos. Y va a ser lo más fácil. Va a ser lo más fácil. En algún momento, creo que esto se podrá girar bien con ellos. Al final, una de las cosas más peores que nos han hecho es subirnos al IVA, ¿no? El problema es subirnos al IVA, no es solo que nos suben el IVA, es, sobre todo, que nos bajan otros impuestos. Pero el IVA, al final, es un impuesto de censir, no es una ganancia, es un impuesto al consumo. Porque, al final, tú estás en China, no respetas, no tienes la isla no el mismo, no respetas el medio ambiente, no pagas la seguridad social. Y vienes aquí, ¿vale? Y, joder, nosotros pagamos todo eso, y además ellos. Imaginaos que nosotros no pagábamos muchas cosas de esas, y eso se pagara con el IVA. Él estaría con el IVA. Y esto es un poco la tendencia mundial, ¿no? La tendencia es a que los impuestos sobre el consumo sean más elevados y los impuestos sobre la producción sean menos elevados. Es decir, a que, en cierta medida, que sea rentable en producción, que sea mucho más barato en producción. Eso es una tendencia mundial, que es como el nuevo arancel, ¿no? Y está ocurriendo mucho, ¿sí? No sé siéntate. Se me ha ido un poco la hora. Le quería, alguna vez, otra cosa que... Si estamos hablando de valores, y llegar a los sumarios mediante los valores, porque, tal vez, no es el valor de la creencia, no es el valor de la creencia, el libro digital o el libro de papel. El libro digital tiene algo, con lo que no se puede competir, que es la comunidad, la comunidad automática, intentando, de llevarlo, de verlo, de arreglo, de parato. Pero, en realidad, no se tramite ningún valor. A lo mejor, el valor del aparato en sí, si es buen momento, no sé qué. Pero, hay otros determinados valores, materiales e intrínsecos del libro de papel. No puede esto, por lo menos, repasar la muerte de... No, el tema está, en que, en que, la ética, y la moral, ¿vale? La moral es personal, la ética es moral. Entonces, un moral, de caso no sé si es moral, pero bueno, casi moral, te puede decir, que, yo que sé, que tomar jamón es malo. La moral de 2.500 millones de personas de este planeta, dice, que tomar jamón es malo. La ética dice que no. Pues, con esto lo que quiero decir es que, tú te puedes poner como te pones, pero, el estar dando un día de pensamiento, es que, el libro de papel, es bien. Otra cosa es que tú querías creer. Pero yo veo un libro de papel, y, joder, me molesta. O sea, consume algo. No, no puedo twittear, no puedo hacer un copy-paste con él, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacer nada. Un libro de papel es, un atraso. Este, por eso, insistía tanto en los modelos de uso. El reto está, en formar parte de los modelos de uso de la vida. Entonces, si mi modelo de uso se quita, a mí un libro de papel, me para mi modelo de uso. Me escapa el modelo. Porque no puedo hacer nada, ¿eh? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Es un coñazo. ¿Pero? Pero bueno, un libro, eh, es un fin en sinuso. Es decir, una novela, a la vez que no tiene que, si no tiene que verlo, o sea, es tu visión, es tu moral. Pero la ética, no es así. si miras, lo que ha pasado en las últimas cinco horas en Twitter, en la literatura, ha habido más comentario actualmente en las últimas cinco libros, cinco horas sobre libros, o gente que estaba leyendo, en los últimos doscientos años, no me ha dejado. Antes no se comentaba, ahora sí. porque la gente habla, no solo es, no solo es, no solo repite, es de mil. Y este es un cambio que se dice. Y este es de... ¿Perdón? Desde los tres años, desde los tres años, las pantallas, desde los niños, desde los tres años, son táctiles. Ellos tienen una comunicación individual, que acaban en los dos días, desde que... Mira, esto es un objeto, 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 y se soltaba desde los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, y juegan con ellos, desde... Ellos no ven en... no tienen una... no tienen una... con la tecnología. Esto es un importante. Ellos... Ellos, pero no son conscientes. Ellos tienen una relación... Tú, tú te das cuenta que están viendo la tele, en el móvil. Ellos están viendo la tele. Es que esto es... Esto es crimen. O sea, cuando la tecnología desaparece, que me vienen las emociones. Mientras no, pues te pasa con matiz, y tú sigues viendo... En fin. Este es el tema. Por cambio, cuando lees un libro, que no ves un cacharro de barro. No lo ves. Este es el tema. Exacto. Las emociones aparecen cuando superas... eh... la plataforma. Entonces esto... Tengo una foto en mi imagen, que no la tengo ahí aquí, que es... El grafeno es una cosa que me gusta mucho, es en materiales... El grafeno es transparente. Es una tableta de grafeno, como una iPad, que se ve grande, y un gris, que está... viendo como transparente un bosque, y un dinosaurio en la tableta. Entonces la pregunta es... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El bosque, la tableta, no está viendo nada. Está jugando. Este es el... Este es el... ¿Quién de la cosa? Y este es un tema fundamental. Esta... y como él, yo te diría que hasta los... Te lo puedo poner casi un rato de edad. Luego hay gente que se salva, ¿vale? Hasta los 44 años o así, ahora mismo, todo el mundo está jugando. Cuando ves. Porque más o menos, esa gente se mistura. Cuanto más episodios son, más está mejor. En una muchacha de 27 años, vamos, ni se plantea que es una tableta, Esto es muy importante porque... define el modo de uso. Y la relación. Entonces, ¿la relación es con el cacharro? Sí. Pero es con el cacharro ahora, porque joven no hay cacharros. El iPhone es el primero que ha funcionado. Hace 5 años la llevo. Esperar, 10 años más, que haya 8000 cacharros que funcionen. Últimamente llevo por aquí un año, y yo siempre juego cacharros, pues, ya funciona. Y a ser más de 21 minutos. Cuando haya 500 cacharros que funcionen más, será ya relevante. Lo que importa al final, es la experiencia. Y la experiencia hoy, incluye el hardware. Dentro de unos años, ya veremos. pero hoy sí. Y el hardware, es el espacio. Voy a explicar cómo crear un modelo de negocio. Esto es súper importante. El modelo de negocio tradicional era muy básico, pero el actual tiene tres cosas. Es, lo voy a poner en modo tecnológico, pero lo podéis pasar a aceite. Es hardware, software, y complementos. ¿Qué es el hardware? Le paso con un año. ¿Dónde gana el dinero en un iPod? ¿De escuchar música? Apple. ¿En el hardware? ¿En el software? Bueno, son complementos. Los complementos son 10.000 millones de canciones o 100.000 millones de canciones o no se sabe a la que no se sabe. Pues hace tres años que llegan a todo el dinero en el hardware. No tienen 90 y tantos por ciento del dinero. La clave de dividir un modelo de negocio en tres, el hardware, que sería el cacharro, el software, que es el iTunes, y los complementos, que son las millones de aplicaciones, la clave es que puedes cambiar el margen de sitio. Y en este mundo tan competitivo, te puede hacerse mucho más resistente. Entonces, es muy importante pensar cuáles son hardware y cuáles son los complementos. La característica fundamental de los complementos, esto es importante, no es tanto ganar dinero que también, pero sobre todo, su principal función es meter users. Users, usuarios. ¿Para qué crean los complementos? ¿Para qué están las A's? ¿Para ganar dinero? Sí, pero entonces ¿por qué dejar las galetas? Porque la principal función de las A's es que se usen. Esa es la principal función. Y luego, además, resulta que hay un modelo en el que ganan esto, donde lo aprovechan. ¿Y cuál es la otra función de las A's? ¿Por qué son tan importantes los complementos? La actualización. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver. El pacharro más de semillas del mundo, el que más, no es un cariño de estos patrullistas de caballeros. No. El más de turista del mundo es el EF. El que más. Pero también es el de más de patrulleros del mundo y el de más del cupón del mundo. ¿Por qué? Porque tiene un millón de apps, de las cuales, a lo mejor, 150.000 son aplicables así. Esto, siempre pongo un ejemplo de San Francisco, como hace un año pasado. Estábamos allí, habíamos estado con un equipo muy bonito y tal, nos había salido súper bien y le dije al equipo, oye, el equipo de allí, pues invito a los de la oficina, y les invito a tomar. Bueno, cogen los tíos, y bastidas, sobre todo, sacan de mí. Y me dicen, ¿Tengo un comido? O sea, no sé si me explico bien. Claro. Ellos no pensaron dónde hay un mar, no lo saben. No es un problema suyo mental. Nosotros sabemos dónde hay un bar. La generación que viene igual no sabe dónde hay un bar. Ellos buscaron dónde iba. Esto era su medida. De decir, salvo finando, salvo finando. Y aquel día, a mí, o sea, me duele un deporte, por lo mejor, y no sé si lo que es. No me dijeron por asustar, son así, porque trabajo con ellos, y lo he visto en más ocasiones, son así. Este es el tacharo más de semilla que existe. Y esto te hace pensar en por qué tienes que construir complementos. Solo puedes construir complementos si tienes un hardware y un software. ¿Y qué es el hardware y el software? El hardware y el software es tu concepto. Es tu concepto y tu experiencia. Lo que hablábamos es el mausoleo este del Santiago y el Camino Santiago. Pero luego tienes, al ver que es lo sé que, o bien de cosas, en Múnich seguro que hay cosas del Camino Santiago, que hacen que el Camino Santiago tenga yusos. Pero tú tienes algo de eso. ¿Y dónde ganas la pasta? Pues depende de cómo caminan. Porque como están cambiando, depende. Y este es un poco el gozo actual. Esto es bastante interesante cada vez, las reflexiones de esta. La segunda parte de la empresa. Y que es lo que está haciendo de la empresa. Es que realmente, la comunidad de venta y millones de personas que tienen un producto que no se pueden hacer, hace que la gente se van a ganar con fin en los pequeños. Y en el caso de la app, 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 en el caso de la app. Pero al mismo tiempo, se sigue creando, y además sigue creando la velocidad de creación que es realmente más producto y más tienda. Por tanto, el mismo marco está todo ahí más grande. Y, a la vez, está creciendo el trabajo de la innovación porque, pues, para ella no buscamos. Y, por lo tanto, es que también, claro, la innovación es lo que está buscando. Entonces, veo que ahí puede haber una reflexión. Es decir, ¿Tú qué dirías? ¿Qué? ¿Tú dirías que Nike, que es la segunda marca más valorada de los dos, de Apple, ¿Tú dirías que Nike este año ha fabricado más, menos o lo mismo que en el año pasado? Nike, Nike, ¿Qué es lo que yo? Más, menos o igual. Las mismas zapatillas que hacía pasar para Euro. ¿Qué? O menos. Bueno, un 8% más. ¿Vale? Ah, o menos. Vale. Te lo digo a ojo, ¿eh? Tengo tanto precisas, pero alrededor de un 8%. ¿Qué ha ocurrido con Nike? Que este año se venden los mismos y que son más. Esta es la tecnología. ¿No? No ha crecido casi la tarjeta. En el año normal, ya ha fabricado un 40% más. O sea, te estoy hablando de uno que le vaya a ferrar bien, que el 90% de las altas fabricó menos productos. Estoy hablando del que le va a vender. ¿Qué ocurre? Que lo está vendiendo 800 canales, el mismo producto. ¿Por qué? ¿Es el mismo producto? Pues lo estaba hablando. Son las experiencias del cliente. Hay una experiencia del cliente que se comprában en la economía móvil, en Chalajusto, mientras espera el agua. Hay otra que se comprában las en un cuarto comercial. Hay otras que se comprában las en una obra. Hay otra que se comprában las en una obra. Hay otra que se comprában las en una tienda del puerto. Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra. Miles de experiencias del cliente. ¿Qué está haciendo ahora? Baga el nivel. ¿Por qué? Por lo que ya están en una tienda del cliente mejor, definiéndonos. ¿Por qué producto? Por él. Con el mismo tiempo. Sí. ¿Es el de los? Porque la guerra está en eso. En la página web, hay muchos de la puerta, un de los que no hicieran salir y comenzar a hacer una materia? Esto es muy importante también. Esto es una tendencia que es la customización, ¿vale? La customización es una herramienta importante. Yo siempre pongo un ejemplo para explicar la customización. En este país, ya no te digo en Brasil o en Brasil, en este país, 15 del 20% de la población se ha hecho una operación especial. Se ha customizado al mismo. ¿Cómo no vas a querer customizar la habitación de la otra? Todo el mundo quiere. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a decir que hay más con total seguridad. Y quien no quiere customizar, ¿qué haces? Hay que comprar de posconsumo. Hay que comprar de posconsumo. Si te da igual, compraste. Si no te da igual, si aporta a tu marca personal, te lo trabajas. Esto no importa. ¿Por qué? Porque es tu manera de construir tu marca. ¿Por qué le pones tu nombre a las zapatillas? ¿Cuánta gente compra las zapatillas poniendo su nombre, sus colores y no lo cuenta en Twitter? O en Facebook. O a sus amigos. Como la mayoría lo cuentan. Y los que no lo cuentan, cuando se ve, se salgan. Porque como eso está contado con ellos. Al final, no es tanto llevar una manera aquí. A lo mejor como que se vea. Todo eso, pero esto tiene que ver con las tribus. Esto se me ha olvidado escuchar. Pero bueno, el tema es, ¿por qué las primas? Yo, siempre que le dí a mí me preguntan, digo, ¿se vas a Chocor Mayor o vas a Chueca en Madrid? Y ellos han vivido rarísima. Pero rarísima. Es decir, yo más raro eso, ¿no? ¿Quién lleva ahí? ¿Quién lleva? Y entonces, yo siempre digo a mi mujer. No es un estrafalar, es un experimento. Lo que pasa es que él no lo sabe. Y esto, ¿por qué? No sé. Tú ves, por ejemplo, un tipo por ahí y llevas una camiseta de verdad, ¿no? Ahí lo mandan. Una chulita de cuero y una moto a guardas. ¿Qué es? Un motel, ¿no? No es un motel. Es un ángel del cielo. ¿Qué es un ángel del cielo? Un ángel. ¿Y qué tiene de importante? Que la boca, la boca la fabrico yo, joder. Eso tiene de importante. No sé si me he explicado lo que quiero decir. ¿Un motel? No. Son muy grandes. Con ángel de infierno. O, como se llaman lo que estoy inventando. Lleva las gotas y a fabrico. Esto es lo importante. Por eso la gente crea el tribu. Pues le dan los experimentos sueltos. Esto es un experimento. Se salen, 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 se salen. Y hay una tendencia y hay un entorno de gente que quiere eso, que justo lo vencemos. Y esto es lo que todo el mundo intenta, ¿no? Crear tribu. Porque las tribu se está al mar. Una consulta que te quiero hacer. ¿Qué opinas de los packs que hay en la gran superficie y en los cuales tenemos que irse? ¿En qué será el título de los packs que tú puedes comprar el regalo? Bueno, en su opinión personal, no es la verdad. Pero mi opinión es la verdad. Experimentación. Experimentación pura y pura. A ver, ¿tú quién crees que puedes comprar un fin de semana de jamón en el jabón? O sea, no sé cómo explicarlo. ¿Por qué necesitas un pack para ir a probar el jamón en el jabón? ¿Por qué te importa un cobrino el jamón del jabón? No sé si te importa un pack. No sé si te explico esto. No sé cómo va esto. No sé cómo va esto. Entonces, tú tienes una aproximación muy superficial al jamón del jabón. Pero nadie se va a enterar. Lo que vas a poner en Facebook es que has estado jugando un cobrino de la boca, pasa no sé qué, que a no sé cuándo. Es experimentación. Resultado, limpia, arrastra. Todo el mundo tiene uno de esos. ¿Qué te regalo para los cumpleaños? ¿Una camiseta de típica o de alguna marca de estas buenas? O un fin de semana no sé. Este es el tema. El gran cambio del momento. Sí. 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 no nos da tiempo a hacer la costumbre de verdad, rompe la costumbre, bueno, ya que nominaba, el único no sé qué, se saca con el siguiente paso, ya empieza la beca, se ha empezado con el pelo, pero, es decir, es una especie de eso, o sea, de buscar nuevas cosas, una única, constante, acelerante, que es imposible hacer la costumbre de verdad. No, porque la costumbre es el cambio, en este instante la costumbre es el cambio. ¿Y por qué la costumbre es el cambio? Te lo he tratado de explicarles, porque allí está el margen. Si tú cambias, hay margen. Si no cambias, si tú cambias el logo cada año, el medio, hay un poco de negocio. Si tú cambias cada seis meses, hay mucho. Y es por lo que os he dado el margen. Porque el producto se va a optimizando enseguida abajo. Entonces, lo que se está haciendo es exactamente lo que se está haciendo. Lo que construye es, por eso, ¿quién conviene? Que se está hablando de la cosa. Por eso os hablo de que el modelo de negocio está bueno, por supuesto, tiene que mejorar, tiene que ser bueno y complementos. Que te dan los complementos cambios diarios. Y el está bueno el software, pero el cambio es más de concepto, ¿sabes? Pero la cualitación también te va a dar los complementos. Que el árbol con las mañanas es nuevo. El árbol con las mañanas es nuevo. Seguro que hay diez mil más hoy que hay. ¿Y qué pasa? Que no te las bajas. ¿Y qué te las bajas? Te lo dicen uno, te lo dicen dos veces, no sé qué. Te las bajas. Pero se abandona enseguida, porque hay los más cosas nuevos. El mundo es... Si tú no eres capaz de crear una fábrica que sobre un concepto, fabrica y desarrolla lo que te he comentado antes, como se fundan, doscientas o veinte mil personas en el mundo que saben de algo, que trabaja sobre eso, ¿qué hacen? Hacenlo, ¿no? Al final acaba un tipo, ¿cuáles? Y ganas de un globo a cuarenta mil metros. ¿Por qué? Porque hay doscientos colgados que llevan diez años hablando de eso. Pero es una vez, a veces, llevamos a cuantos días, ¿sabes? Y eso antes, no se hubiera enterado nadie. Y ahora se ha ido en un libro de historia con un tío china colgado que hizo eso. Ahora no hay ningún tío que esté colgado. Ahora hay un grupo en el mundo que está colgado. Es peligroso, ¿no? Joder, ¿sabes lo que ocurre con este tipo, no? Que me subieron a hacer un compañero, no sé por dónde fue. Que iba a volar el estrés. No. Es que hay un grupo en el mundo, de repente, esto es como siempre el paviano que va. Que está armando la cabeza y quiere volar. No hay un grupo. Las redes, en el mundo, ya es muy difícil de hacer. Muy difícil. Pero claro, cuando ya no eres un humano, ¿qué pasa? Que eres mucho más listo que eres un grupo. Las redes hasta ahora han puesto un grupo. Y ahora las herramientas son tan potentes que te permiten comunicar. La cooperación es la base de ser humano. Ser humano, nosotros estamos vivos aquí desde la puerta porque hemos cooperado. Entonces, el estatus en el que está la tecnología es el que empieza a permitir la cooperación. Cuando la permita es la base de ser humano. Porque 500 personas inteligentes o 100.000 personas inteligentes no las posicionan a pasar de la parte. Carlos, como 10 minutos, hay una pregunta muy difícil. Una cosa es que te puedas conocer, otra que te puedas conocer. Pero, claro, no. Y estamos a punto. Carlos, es un margen tenerte aquí y disfrutar de nuestros comentarios. Con esa visión global que tienes, ¿cuánto va a decir que va a ser el fin del mundo convencional? Y esa entrada y va a ser la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es que va a ser el modelo de la empresa del 2000? Bien. Son dos preguntas. La primera, ¿cómo? La primera, porque yo creo que ya ha ocurrido en el mundo convencional. Y la segunda, porque el 2020 está de más o menos. Te lo digo en serio. En estos momentos, yo creo que pensar a más de tres años es ser súper aprendido. Y pensar a tres años, nadie puede decir que es un club. Entonces, tú puedes optar con mucha cautela. ¿Por qué? Porque te vas a explicar. Nosotros éramos 40 millones de personas con formación. Vamos camino de 450 millones de años, nada menos. Nosotros éramos personas constantemente desinfectadas. Y ahora estamos cada vez más afectadas. Yo siempre digo que estamos en la edad del conocimiento. En los últimos 35 años se ha construido el 85% de todo lo que se sabe. Desde la rueda. Y con unas herramientas patéticas. Y con unas herramientas patéticas. La rica patéticas. Pero los próximos 10 años, probablemente se puede ver que hay veces eso. Porque hay muchísimas más gente capaz de unas herramientas salvadas. Y yo digo que estamos en la edad del conocimiento en su primera era, que es la era del sol. ¿Qué es la era del sol? La era de las herramientas. Las herramientas son clínicas. De repente un tipo, un tipo de artesan, descubrió el problema. El bronce. Y empezó la era del bronce. Y ¿qué pasa con la era del bronce? Lo era muy mal brutal. Es que un tipo descubrió una herramienta. Quiero una espada. ¿Qué es una espada? Eso creó las travesas. Porque cuando sale el mito, el feismo, el no sé qué. No son tonterías. Son elementos tracionantes de la sociedad. Y están saliendo a una velocidad inusitada. Entonces la sociedad está conmusa. ¿Cómo no va a estar conmusa? Es que es increíble. Vamos a ver. Estuviera en una charla de la unidad. Y luego vi un tuit de una madre. Que ponía. Estoy viendo en streaming la charla de Carlos. Hablando con el chat con mi hija que está en la red. Y no sé qué más hacía. Y no joder mucho. O sea. Vamos a ver. Se entreguen un momento. No es normal. No es normal. Y esto. Y ese. El momento es así. Genera cambios. Genera cambios muy profundos sociológicos. Es lo que está haciendo. Es que sociológicamente estamos caminando. A otro dicho. Ahora ya podemos entrar en el de. Bueno. Seremos malo o malo. Seremos malo o malo. Seremos malo o malo. Depende de las herramientas hacia donde nos lleve. Pues de la espada al dron. No. Se va para casa. No sé cómo aplicar. No sé. No sé. No sé cómo. No sé cómo aplicar. No sé. No sé. No sé. No sé. ...que se generaliza en su futuro, a nivel de interés. Me voy a preguntar, ¿se pueden alinear las emociones? ¿Alinear? Las emociones. Hablando de emociones, he estado hablando de que no hay un pensamiento único. Parece que lo decía, ¿dónde vamos a tomar la cerveza? Es decir, con comida, sí, con comida. El miedo es la que hay que tener en internet. No se pierde. Entonces, hablando de tanta emoción... Imagínate... Bueno, imagínate... Yo recuerdo cuando llegó el teléfono a mi pueblo... Yo era el que tenía el número 17. En mi casa, yo me acuerdo de tener que ir. Mi abuelo se me preguntaba que había un tipo... que me llamó a que entrar el teléfono en el pueblo porque era algo que tenía. Era un castillo. De hecho. Quiero decir que... Cada época tiene dos sonidos. O sea, nosotros ahora consideramos que está conectado y tal, y es no sé qué. Lo bueno que tiene el mundo de hoy es que te permite, precisamente, aflorar las emociones. La base hace que cada día que pasa, se juegan a alguien a menos. ¿Y por qué? Y lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ganan algo más? ¿Vosotros os imagináis a un presidente de Estados Unidos diciendo a su mujer que te quiero muchísimo, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué? O sea, es tremendo. Por otro lado, os imagináis a... A un tipo cuando gana algo en la carrera. A una persona importante, ¿no? Bueno, me acuerdo de igualmente a alguien que es un poco llorando. O sea, un futbolista llorando... Sí, algo muy bien. Bueno, lo que estamos viendo todos los días es cómo buscarlo, ¿ves? O sea, las emociones se aceptan de una manera positiva. De hecho, lo que le pide a la gente, a los libres, es que tengan empatía. Y empatía, en el fondo, es el trastornismo. Y esto es el gran problema de muchos negocios, ¿no? Porque tenemos a veces negocios que no permiten la empatía ni la gente de emoción. Con lo cual, pues, la gente te acaba sintiendo como una... Que no va a pagar nuestra costa. Porque es esa emoción lo que hace que para mí tengas un beneficio de los espíritus. Esas son las emociones. Porque una vez, todos tenemos tres tarifas móviles. Porque eso ya es así. A partir de ahora, comienzas. Esa es la idea. ¿Por qué te aportaría el negocio? Y eso es muy importante. Dicho esto, no te preocupes, tendrás tu sitio. Porque, si no, alguno, un hunter, o sea, un seguidor de tendencias, te observará y creará muy bien lo que tú haces. Esto es así. Esto ya... Esto ya... Ni en persona estamos hablando. Yo ahora estoy hablando de negocio. Pero si tú haces algo diferente a los demás, y tiene interés, no te preocupes. Te lo van a organizar, señores. Ya puedes ir cambiando. Te lo van a organizar. No, no, no. Yo creo que yo voy a hablar. Porque, si no, voy a hablar. Gracias.